...ingresando por esta principal arteria... Laura, estamos viendo el helicóptero presidencial justamente en este momento... ...la Plaza de Mayo con el Congreso Nacional. Te decía que estamos viendo el helicóptero presidencial sobre el cielo de Buenos Aires. Quiero recordar, sí, sí, te escucho. Ahí estamos viendo entonces la llegada de la Presidenta. De la primera mandataria. ¿Significa esto, Agustina, retomando el momento principal, desde lo simbólico... ...la construcción permanente en cuanto a Malvinas? Recordar entonces esas banderas que flamearon durante 36 horas... ...en territorio argentino, en nuestras Malvinas. El ya legendario operativo Fondor, que fue aquella acción... ...que se llevaron a cabo el 28 de septiembre de 1966 por 18 ciudadanos argentinos. La Presidenta está llegando entonces. Bien, 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 Laurita. El último gesto lo ha dado, y ya estaremos relatando, por supuesto, la llegada de la Presidenta... ...en el helipuerto, pegado a Casa de Gobierno, allí en el Bajo. El último gesto lo dio el bloque de países africanos, hace algunos días nada más... ...dándole, por supuesto, la prioridad a nuestro país sobre la soberanía absoluta... ...de nuestro territorio en Malvinas. El helicóptero, allí ya aterrizando, que trae a la Presidenta de la Nación. Así que en minutos, cuando pasaron 18 de las 12, ya está arribando la primera mandataria. La jefa de Estado va a descender del helicóptero y va a subirse a unos automóviles... ...aús que están ahí apostados ya, a metros nada más del helicóptero presidencial. Y desde allí directamente se va a trasladar, suponemos, que no habrá paso primero por Casa de Gobierno. No sé, habrá que ver. Quizás directamente desde el helipuerto se dirija hacia... El Congreso. Vamos a verlo, vamos a hacer futurología, pero uno imagina que dado el horario quizás vaya derecho. Normalmente salen desde Casa de Gobierno, no es parte de Casa de Gobierno. Veremos cómo se desarrolla en esta ocasión. Seguramente la Presidenta viene en este caso de la residencia presidencial de Olivos... ...y por eso queda ahora saber si va a ingresar a Casa de Gobierno. Si lo tiene que hacer cumpliendo con un acto formal o si puede ir directamente hacia el Congreso de la Nación. ¿Dónde va a ser un alto? Recién lo decía Fernando Fraqueni en el interior del Congreso... ...para la inauguración de un importante cuadro que está allí, recién lo relataba nuestro compañero. Resaltemos un dato, además, que recién veíamos al interior. Nuestro compañero Fernando Alonso no lo había visto ingresar por afuera. Está ingresando en el automóvil, está acompañando, digamos, al conductor. No se hace sentado en el asiento trasero, sino adelante. Es cierto, el momento en el que ingresó el auto que lleva la Presidenta de la Nación. No llegué a divisar si iban los hijos también en el asiento trasero, pero bueno, ya veremos. ¿Quién acompaña, claro? Claro, ya alimentaremos nuestra curiosidad cuando la veamos descender, por supuesto, en Casa de Gobierno. El tiempo finalmente acompaña, como siempre, los primeros de marzo es un día diáfano. Un día diáfano, como siempre. Sí, un día diáfano.